Las nuevas funciones del perfil para verificar autenticidad. LinkedIn Pro Activo 1086 Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos a este podcast. Estamos arrancando lunes 21 de noviembre del 2022. Ya saben, LinkedIn Pro Activo en el segmento de marketing los días lunes. Vamos a hablar sobre temas. Y en este caso me pareció interesante traerles tres actualizaciones que está haciendo LinkedIn sobre las funciones del perfil en base al perfil profesional para evitar verificar el tema de la autenticidad, ¿no es cierto? Verificar la identidad, detectar y eliminar cuentas falsas y aumentar la autenticidad. Y estas tres funciones, las que son función acerca de este perfil. La otra, detección de cuentas falsas usando fotos de perfil generadas por inteligencia artificial y ayudar a detener mensajes sospechosos. Entonces, vamos con la primera. Acerca de este perfil. Entonces, muestra cuándo se creó o cuándo se unió la persona a LinkedIn. La información de cuándo se actualizó por primera vez el perfil. La última vez, más bien dicho, no la primera vez. La última vez. Y la última vez en la que se actualizó la foto del perfil. Y si el miembro verificó el número de teléfono y o correo de la cuenta del trabajo asociado, el tema del correo ya lo van a ir aumentando. En todo caso, esta información ayuda a tomar decisiones informadas sobre cuando alguien te invita a una solicitud de conexión o te manda un mensaje, puedes decidir si aceptas o no esta conexión y si respondes o no este mensaje. O en el caso también que si ya es una persona que ya aceptaste la invitación a conectar y estás en un proceso de indagación para ver nuevos proveedores o buscar talento humano, va por los dos lados, ¿no es cierto? Ayuda a ver esa credibilidad del profesional que estás investigando, como digo, ya sea para un negocio o para un empleo. Eso por un lado. Por otro lado, hasta que incluso se puede buscar esta función dentro del acerca de la página y de hecho les voy a dejar en las notas del programa. Al lado, en la parte inicial hay tres botoncitos y les dejo las capturas tanto para el formato dentro del computador como dentro del celular. Y pues próximamente los correos también de trabajo se empezará a validar y esto se irá aumentando conforme vaya pasando el tiempo. Ahora hay pocas empresas con las que se está comenzando a hacer la autenticidad de los correos electrónicos del trabajo, ¿no? Entonces, pues bueno, eso por un lado. Por otra, la segunda parte que les había dicho es la detección de cuentas falsas usando fotos de perfil generadas por inteligencia artificial. Si bien es cierto y esto nos pasa, ¿no? Toda la innovación tecnológica, en este caso inteligencia artificial, nos ayuda para muchas cosas buenas y esto depende de cómo utilizamos la herramienta, pero también hay personas que lastimosamente ocupan de manera incorrecta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se conoce? Que estos avances tecnológicos sobre inteligencia artificial generan imágenes sintéticas, ¿no es cierto?, y que pues hizo LinkedIn crear un modelo de aprendizaje profundo para captar mejor los perfiles creados con esta tecnología. Va a comenzar a rastrear, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque los generadores de imágenes basados en inteligencia artificial pueden crear una cantidad pero ilimitada de fotos de perfil que pues pueden ser únicas, ¿no es cierto?, que nunca más se va a repetir y que son de alta calidad que no corresponden a personas reales. Por eso, este LinkedIn ha tomado en cuenta esta situación que muchos profesionales lo están haciendo esto o para duplicar el perfil y comenzar a trabajar por ahí. Entonces, las cuentas falsas muchas veces de estas ocupan estas fotos convincentes generadas por inteligencia artificial, pero para hacer un perfil falso, ¿sí? Y que parezca más auténtico. Entonces, este modelo que está implementando LinkedIn para aumentar la efectividad de defensa de antiabuso de temas automatizados para ayudar a detectar y eliminar cuentas falsas, ayuda para que incluso antes de que estos perfiles falsos lleguen a interactuar con otros miembros de la comunidad. Y la última es ayudando a detectar o a detener más bien mensajes sospechosos. Entonces, LinkedIn agrega, y aquí les voy a dejar igual una imagen, ¿no es cierto?, donde agrega una advertencia a algunos mensajes de LinkedIn que incluye contenido de algo riesgo que podría afectar la seguridad y advierte sobre estos mensajes que pide que de pronto lleve a otra plataforma. De hecho, a mí mismo me ha pasado que a veces yo invito a través de los mensajes a ver un dato estadístico, algún e-book, ¿no es cierto? Y LinkedIn te manda una alerta, ¿no? Mira, este link te va a sacar de LinkedIn. ¿Estás seguro que quieres continuar? Entonces, pues bueno, acá como les digo, les dejo las imágenes y es que cuando detecta algo raro, enseguida LinkedIn pone en rojo unas palabras donde dice, este contenido parece que no es garantizado, ¿no? Entonces, repórtanos o, pues, si quieres, contesta, ¿no es cierto? Entonces, pues esto, ¿qué te parecen estas tres novedades que te he traído sobre las nuevas funcionalidades de LinkedIn? Que obviamente LinkedIn está implementando para aumentar la seguridad de tu plataforma. Me encantará escucharte, ya sabes, de hecho, katiaman.com es las LinkedIn. Puedes encontrarme de una y, pues, mensajear conmigo si gustas o dentro del formulario katiaman.com es la contacta. Sin más, me despido esperando que arranquen una excelente semana, semana futbolizada desde el domingo, desde ayer que empezó el Mundial. Así que, bueno, a todos los futboleros también les mando un fuerte abrazo y, pues, que si les gustó esta información propia de aquellos profesionales que buscan visibilizar su marca de ser nuevos por LinkedIn, compartan a ese profesional y dejen sus valoraciones de cinco estrellas en cualquier podcatcher en el cual están escuchando. Sin más, nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con otro segmento de marketing. Se les quiere mucho. Un fuerte abrazo. Chau, chau.